Es que picazón de panza, dice que un tejano sin panza, no es tejano, listes, aunque sea de bichos, pues tiene panza, listes. Eh, suave que me está sonando una, una videollamada. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló, tejano! Ese mismo. ¿Me escucha? Sí. Vale, estoy haciendo una videollamada. Sí, muy buena, sí, ya la escucho, que esas chigüirajas no sirven. ¡Está de moda! Ahora en la cuarentena se puso de moda esto. ¿Qué me importa que te mueva eso de videollamadas? ¡Son gigüirajas! Es que estoy cumpliendo años, pasa algo. A mí que me importa que te esté cumpliendo años hoy. ¡Ahómbrese! Es que, es que, es que, es que, que Tito está cumpliendo años, es que, que fiestica, que vamos, que ya me... No, no va a haber fiesta. ¡Gigüirajas! ¡Ahómbrese! ¿Entendiste? Pues si quiere me manda el regalito. Yo no, yo no me nobo. No, sí, yo le tengo el regalito, entonces, eso mismo. Así que yo le tengo, vea, este regalito es muy especial. A pura vida. A pura, atención, es decirle a la mujer suya que le echen miedo. ¡Dices! ¡No llamame a mí! ¡Ah, qué cumpleaños! ¡Ahómbrese! Eso es un regalo especial para usted. Ok. ¡Ahómbrese! Y usted que está viendo esto. Vea, ¿qué es lo que tiene que hacer? Esa es gigüirajas de llamar a Tito y decirle y ponerle feliz cumpleaños. ¡Ahómbrese! ¿Entendiste? Eh, porque voy a cortar esta llamada. ¿Qué es? No, no, pero suave, 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 no me corte, no me corte. Suave, suave, no le he dicho lo importante. Lleve tomate, papa, chile, tome el estreno. Lo último en estreno es... Tal vez este huevón no me corte. ¿De qué me dice, compa? Suave que me está entrando una llamada. ¿Dónde está el bicho? Aquí está. ¡Aló! ¡Compa! ¿De qué? ¿De qué me dice, compa? ¡Tuanis! Oiga. Le tengo un negocio y hubiera la última. De aquí estamos, de cumpleaños hoy. ¿No sabe qué, Tito? Feliz cumpleaños, mi compa, usted ya sabe. Oiga, no, pa' aquí le tengo el regalito. Véala. Aquí tengo pa' llevar. ¡Una vida, pura vida! Vea, compa, colegialas, la última. Colegialas en acto cívico. No, yo soy casado. Ah, no, sí siento que usted es casado, compa. Ya le busco una. Mire, compa, esta. A la Inu, pa' que le pida tres deseos al mago al rato, compa. De no, pero, pero, de yo no tengo DVD. No, me alegra, ¿cuánto está cupiendo? Treinta y cuatro, cumple. Treinta y cuatro. No, hey, Tuanis, que la pase, Tuanis, compa. Ya tú sabes, aquí estamos en la pulseada. Y cuando quiera, yo le hago llegar. Colegialas tres, colegialas cuatro, vacía el callabón. Pero, no, suave, 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 pero no me corte. Mano, le he dicho lo importante, suave. A este huevón también, dije la vara, que nadie quiere hablar conmigo hoy. Otra vez me cortó. Y, ¿será que la Cherry me contesta? Ay, qué bonito que está ese bolso. Ay, qué bonitas cosas que hay aquí, ¿verdad? Uno sin plata. ¿Aló, Cherry? Soy yo, Tito. Tan bello, él siempre pensando en mí. Muchas felicidades, papito. Sexy él, ¿verdad? Ah, bueno, de pura vida. ¿Para hacer fiesta? Para eso me llama. Hombre, voy a hacer un fiestón, vea. Juego de pólvora. Este tejano iba a llevar este caballito para montar para los chiquitos y todo. Sí, a lo que me traje en la última fiesta que fui al centro de mesa, mi chiquito. Sí, el centro de mesa me traje pensando en usted, mi chiquito, para darle este regalito, vea. Vea qué lindo, mi chiquito. Se trajo el centro de mesa de la fiesta de Emiliano, del chiquito de Carolina. Bueno, mi chiquito, ahora llego más tarde. Que Dios me lo bendiga, papito. Oiga, y usted, mi chiquito, también. Bien, usted que cumplió años este mes, felicidades de parte de la señora Cherry. Ve a ver, portense bien. Ve a ti, ahora llego y le doy algo. ¡Chao!